El director de la Policía Nacional, inspector principal retirado Julio Guarteche, realizó una evaluación del grado de amenaza que representa la criminalidad en general y alguna de sus manifestaciones en particular. En este sentido, la convivencia con delincuentes extranjeros ha perfeccionado las prácticas de los delincuentes uruguayos, dijo Guarteche. Entonces nosotros vemos que en el país tenemos una situación donde están operando distintos grupos de delincuentes. En especial nosotros podemos decir que tenemos el crimen organizado por un lado, que tenemos grupos que se manejan territorialmente, grupos de asaltantes, las bandas criminales comunes, los criminales comunes, los menores infractores, como también tenemos todo lo que tiene que ver con el orden público y con el vandalismo. Ese sería el menú sobre el cual tiene que trabajar cada día la policía. Entonces, cuando nosotros analizamos esta situación, lo que vemos es que el inicio de todas estas cosas, para empezar a entenderlo, está en las cárceles, o en las cárceles uruguayas o en las cárceles del exterior donde uruguayos han convivido con delincuentes extranjeros. Para nosotros eso ha sido una prioridad, ha sido una alerta dada en su momento, que afortunadamente está siendo atendida. Es decir, teníamos, por ejemplo, en las cárceles argentinas hace algunos años, 1800 uruguayos presos en esas cárceles, aprendiendo toda una serie de modalidades nuevas, conjuntamente con los delincuentes locales. Actualmente hay 500 uruguayos en las cárceles argentinas y la mayoría de ellos han venido hacia nuestro país, producto de las leyes que en Argentina hacen que estas personas sean expulsadas durante después de un tiempo. Y después tenemos la convivencia especialmente de los narcotraficantes extranjeros de varias nacionalidades con nacionales uruguayos en las cárceles uruguayas. Esta situación se instaló otrora en cárceles uruguayas, pero en los últimos años se ha corregido favorablemente desde la irrupción del nuevo modelo penitenciario impuesto por el Instituto Nacional de Rehabilitación. Uno de los grandes avances que han habido en los últimos tiempos ha sido ese, precisamente, no solamente en separar a los delincuentes, sino en clasificar a los delincuentes en general, porque las cárceles tienen que ser el lugar donde nosotros iniciamos el proceso del combate real a la delincuencia y no el proceso de fortalecimiento de la delincuencia que ha sido hasta ahora. La clasificación de los delincuentes y la separación de los delincuentes extranjeros de los nacionales uruguayos es un elemento indispensable y que apunta a la seguridad. Es decir, generalmente el público no ve la importancia que pueda haber o la relación que pueda haber entre las cárceles y la seguridad en las calles. Y hay una relación directa. No solamente por eso, por ese periodo de aprendizaje que pueda haber en las cárceles, sino porque en las cárceles se originan muchos de los delitos que suceden después y que afectan al público.